esto es sencillo aquí estamos con como hablame claro si no no grabo y aquí estamos con quien es más duro cartagena o barranquilla bueno bueno yo le tengo una vaina muy sencilla voy a dar 100 mil pesos hay que hay que lo logre hacer correctamente ya llega yo voy a decirle un trabalengu a ustedes y que lo diga correctamente le voy a dar inmediatamente 100 mil pesos de una de wang va para esa te metes en el juego y jose vamos para esa dile el trabalenguaje más cada uno tiene una oportunidad maria chuchena checha maria chuchera te echaba su choza un techador que por allí pasaba le dijo maria chuchena tú te echas tu choza o te echas la jena ni techo mi choza ni techo la jena que techo la choza de maria chuchena me voy a dar 200 mil pesos que la diga bien échar para 200 mil pesos primero entre la nuez después de tu maria chuchena te echaba su choza y un techador que por allí pasaba le dijo maria chuchena tú te echas tu choza o te echas la jena ni techo mi choza ni techo la jena que techo la choza de maria chuchena maria chuchena maria chuchena daba la cosa y la cosa no 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 leído tiene que aprender te puede decirlo hay porque son 200 mil pesos que se van a dar que lo diga bien en serio en serio en serio en serio maria chuchena te echaba su choza y un techador que por allí pasaba le dijo maria chuchena tú te echas tu choza o te echas la jena ni te echo mi choza ni techo la jena que te echó la choza de maria chuchena maria chuchena maria chuchena te echaba su choza y un techador que por allí pasaba le dijo maria chuchena tú te echas tu choza o te echas la jena ni techo mi choza ni techo la jena que te echas la jena que te echas la jena de maria chuchena maria chuchena te echas tu choza y maria chuchena tenía una nooo doscientos mil pesos maria chuchena te echaba su choza y un techador que por allí pasaba le dijo maria chuchena tú te echas tu choza o te echas la jena y un techador que por allí pasaba le dijo maria chuchena tú te echas tu choza o te echas la jena ni te echo mi choza ni te echo la jena que te echo la choza de maria chuchena maria chuchena te echaba su choza pasó un techador que le dijo chuchena tú te echas tu casa o te echas tu pesa maria chuchena maria chuchena te echaba su choza y un techador que por allí pasaba le dijo maria chuchena tú te echas tu choza o te echas la jena ni te echo mi choza ni te echo la jena que te echo la jena que te echo la jena de maria chuchena maria chuchena te echaba su choza que un techador 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 te echaba su choza y que su choza no te echaba su choza y un techador que por allí pasaba le dijo maria chuchena tú te echas tu choza o te echas la jena ni te echo mi choza ni te echo la jena que te echo la choza de maria chuchena maria chuchena te echaba su choza y un techador que pasaba por allí le dijo chuchena amén que me lo dice bien correctamente yo te doy los 200 mil pesos yo compro no 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 conmigo es todo nada conmigo es todo nada vamos para otro vamos para otro espérate